hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a configurar el apn de un ephone ok así como lo están escuchando apn de un ephone en méxico lo primero que debemos hacer es ir al menú luego vamos a ajustes dentro de ajustes nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a darle donde dice más para darle allí luego vamos a donde dice redes móviles buscamos la opción que dice apn ok muy importante presten atención con lo que vamos a hacer vamos a ir al símbolo más que estamos viendo en la parte de arriba entonces en nombre vamos a utilizar lo siguiente le vamos a dar allí y escribimos luces luces luz hacer internet tal y como lo están viendo le damos a aceptar luego en apenas vamos a escribir web punto luces luces lujasel gsm punto mx luego le damos a aceptar en próximo vamos a dejar así en puerto también nombre de usuario vamos a escribir lujasel gsm le damos a aceptar en contraseña vamos a colocar colocar luz a cell gsm luego le damos a aceptar el servidor lo vamos a dejar así en mmsc también proxy para mms puerto para mms lo dejamos así luego vamos a mss y colocamos 334 le damos a aceptar luego le damos en mms colocamos 0 50 le damos a aceptar y los en protocolo del apn les dejamos en ipv4 y pv6 si no tiene ipv4 y pv6 lo colocan en ipv4 luego estén habilitaron habilitar apn tenemos que tenerlo habilitado o sea esta bolita hacia la derecha y del resto lo vamos a dejar así luego vamos acá a la parte de arriba le damos a esos tres puntos le damos en guardar entonces este reiniciamos el teléfono para que haga cambios correctamente y te pueda llegar los datos móviles del teléfono si no te funciona de la manera anterior pues le damos a menú luego vamos a ajuste en más llamar allí luego en redes móviles vamos a pn le damos al símbolo más como les dije anteriormente el nombre vamos a colocar lo siguiente un efe un efe luego le damos a aceptar en apn vamos a colocar web punto iu sasel gsm punto mx le damos en aceptar el nombre de usuario vamos a colocar el número tu número de celular de 10 dígitos luego en contraseña vamos a colocar la contraseña que va en mi uniforme en mcc va lo siguiente 334 le damos a aceptar y en mnc va a 0 50 0 50 le damos a aceptar luego este lo demás lo vamos a dejar así vamos a sacar los tres puntos arriba le damos guardar reiniciamos el teléfono y verán que el problema se les va a solucionar para aquellos que no saben dónde encontrar la contraseña recordemos que es la que se utiliza cada vez que deseas ingresar a tu cuenta de mi uniforme ok recordándola puedes dar seguimiento a tu configuración ok muy atentos con eso que le acabo de decir entonces no olviden la contraseña en la que hayas definido al registrar tu cuenta de mi uniforme bueno amigos espero que les haya servido esta solución es muy fácil y sencillo por favor dime si te sirve o no te sirvió para tratar de ayudarte compártelo con tus amigos en tus redes sociales en facebook twitter y está en alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego